No se puede salir trancajo ahora mi loco. No se puede salir en un par de sitios, se puede salir. Tengo el helicóptero, vámonos para Nueva York. A mí no me gusta montar el helicóptero, Karim. No me gusta. Oye, esa gallina. ¿Y el avión? ¿Cómo no va a ir para Nueva York entonces? ¿En bote, no vamos a ir? Todos los aviones son una tripa, porque uno se duerme, pero el helicóptero, tú estás loco, se me anota. Viejo, ¿cuándo va para Nueva York? Ya te prendí el like, Karim. Hace lo que te gusta a ti. Dime, ¿cuándo va para Nueva York? Vamos pronto para allá. Tú sabes que nosotros estamos haciendo uno así y otro gente haciendo así para atrás. Lo que pasa es que tú sabes que yo tengo unos contactos, viejo. Ahora yo tengo unos contactos. Yo estoy claro, pero no de lucro. Tú sabes que hay gente oyendo para bloquear la vaina. Sí, mucho envidioso. Mucho envidioso. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer mañana? Lo que yo hago, trabajar, niño, y vaina música. Viene para Santo Domingo. Llego mañana. ¿Por qué tú no haces featuring con Vin Diesel? ¿Te hago contacto? Cartel de Furiosa me dice, Vin Diesel, ese es para tuyo, yo sé, pero que lo mío es músico urbano, tú sabes. Pero que Vin tiene, oye, Vin Diesel tiene, baby, how many songs does Vin Diesel has? Vin Diesel tiene bachata, bachata. Así es, Vin Diesel está todo. Ahí, Vin Diesel, ya va a Vin Diesel. Ahí está Vin Diesel, tranquilo. Karim. Toma, Karim. Cuando frenes para acá, me tiramos. Hablamos ahora, la bendición. Nos vemos, nos vemos allá mañana. Diciendo cómo hacer política, háblame, oye. Ya tú sabes. No, ya, política, ¿qué política? Miren que yo estoy, 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 miren que yo estoy. Miren que yo estoy, miren que yo estoy ya, miren que yo estoy. Oíste, qué política del diablo. República Dominicana no tiene arreglo, papá. Vamos a hacer show. Dale.